En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Está una mujer coronada con estrellas En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Está una mujer coronada con estrellas La luna bajo sus pies y los ángeles rodeando Y aunque digan lo que digan, María fue coronada Y aunque digan lo que digan, María fue coronada Por el Espíritu Santo, María fue coronada En el reino de los cielos, María fue coronada Por el Hijo de Dios Padre, María fue coronada Y por toda la iglesia, María fue coronada Y aunque digan lo que digan, María fue coronada Y aunque digan lo que digan, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Está una mujer coronada con estrellas En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Está una mujer coronada con estrellas La luna bajo sus pies y los ángeles rodeando Y aunque digan lo que digan, María fue coronada Y aunque digan lo que digan, María fue coronada Por el Espíritu Santo, María fue coronada En el reino de los cielos, María fue coronada Por el Hijo de Dios Padre, María fue coronada Y por toda la iglesia, María fue coronada Y aunque digan lo que digan, María fue coronada Y aunque digan lo que digan, María fue coronada Por el Espíritu Santo, María fue coronada En el reino de los cielos, María fue coronada Por el Hijo de Dios Padre, María fue coronada Y por toda la iglesia, María fue coronada Y aunque digan lo que digan, María fue coronada Y aunque digan lo que digan, María fue coronada